Hace cinco años que fotos de Justin Bieber y Selena Gomez juntos románticamente se volvieron virales y cinco años después todavía no hemos enterrado nuestra esperanza de que estos dos vuelvan juntos. Aunque se distanciaron por bastante tiempo, dado a sucesos recientes entre los dos, yo creo que es hora que analicemos las seis razones por cual Justin y Selena deberían estar juntos. Número uno, hablemos de la sed que tiene Justin por Sel. No hay nada que este chico no hiciera por ella y después de esta foto que él subió a su Instagram recientemente de ellos dos hace años juntitos, su melancolía por ese primer amor de él se volvió más obvio que nunca. ¿Qué lo motivó a él subir eso? Yo no sé. Y Selena contestó con una sola palabra, perfecto. ¿Qué quiso decir ella con un mensaje tan críptico? No sé, pero los dos estaban coqueteando públicamente, así que háganos a todos ya el favor de volver juntos, porfa. Número dos, podemos hablar por un momento de cuánto romántico es Biebs. Él, tratando de ganarse el corazón de Selena por la, yo que sé, décima, octava vez, organizó tremendo plan recientemente. Iba a llevarla a una cita súper romántica, cuando de pronto no sé qué pasó, pero él lo canceló todo. En el 2011, Justin quiso recrear una escena de la película Mr. Jeans en una cita para ganarse a Sel. Así que él rentó el estadio entero del Staples Center, le habrá costado un ojo de la cara, le pagó a una empresa de catering para que ellos les cocinaran tremenda cena a los dos, e hizo que pusieran la película Titanic en una inmensa pantalla dentro del estadio. Yo me muero si un chico hace eso por mí. Bueno, como Justin sabía que Sel planeaba ir a su concierto en Los Ángeles hace unos días, Justin planeó recrear esa épica cita para derretir a Selena como una vela. Pero algo pasó entre ellos dos, no sabemos qué, y lo canceló todo. Pero bueno, yo sigo con fe. Número tres, por cual estos dos están destinados a terminar juntos, porque ambos han admitido que muchas de sus canciones son sobre ellos. Justin, por ejemplo, le admitió a Ellen DeGeneres que tres de las canciones en su álbum Purpose eran sobre Selena, aunque le costó un poco de trabajo revelar cuáles tres. Pero si hubiera, ¿cuáles tres serían? Eh, probablemente diría... Eh... ¿Qué significa? Eh, sí, sí. Sorry. Sorry, un poco. Y luego, ¿el tercero? Mark my words. Mark my words. Y Selena no se queda atrás. Ella admitió que Same Old Love era sobre esa relación. Así que si los dos se inspiran tanto musicalmente, entonces ese es un amor merecedor de salvación. También estas dos estrellas para nada se conviven de tocarse y ser cariñosos, incluso en público. ¿Ustedes se acuerdan de este video que se volvió viral hace unos meses? Una fan tomó el video de Justin haciéndole una serenata a Sel en medio de una barra en Beverly Hills. Pues ellos no esconden su amor solamente porque hay gente a su alrededor. Y eso, mis amigos, eso es amor. La fan que subió este video hasta escribió, esto es real, pura magia. Estoy de acuerdo. Otra razón por cual Justin y Selena deberían de estar juntos es porque ninguno de ellos dos se han comprometido a otra persona desde esa gran ruptura. O sea, han tenido sus aventuras con otros, pero para nada han vuelto a entregar sus corazones o su exclusividad. Es como que el vacío que dejó Justin en el corazón de Sel y el que ella dejó en el corazón de Justin, nadie lo puede llenar. Bueno, excepto ellos, claro. Y finalmente, número 6 para estos dos enamorados es que ellos fueron su primer amor. Yo no puedo con ese video. A mi me entra una tristeza que no puedo controlarla. Gente, la relación de ellos dos comenzó en el año 2011. Literalmente crecieron juntos. Y no importa cuantas veces ellos dos se peleen, eventualmente siempre vuelven juntos. Así que que se pongan un anillo ya, que con tantos gestos de amor y ese vacío que ninguna otra persona ha podido llenar, es hora que Selena vuelva. Y que vuelvan para quedarse. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Tengo razón o estoy completamente loca? A lo mejor estoy loca con amor y ciega con mi fe. Pero bueno, comenten abajo hoy mi Twitter, arroba Miriam Issa, y no se vayan todavía para los 14 rumores más ridículos sobre Selena Gomez. I only click aquí. Yo soy Miriam Issa. Un saludo a todos los fans en YouTube. Ustedes son los mejores fans de todo YouTube. Así que realmente los adoro y les deseo un excelente día. Y no se vayan todavía. Cliquen a la izquierda para los tres chicos que deberían de andar con Cell si ella no va a estar con Justin. O cliquen a la derecha para 12 celebridades que se defendieron de sus haters.